Ok, pues para los de Youtube están viendo otro capítulo nuevo, ¿vale? Aunque en directo estamos en el mismo Simplemente seguimos un poquito con el Spiderman, ¿vale? O sea, con el Miles Morales Estamos haciendo aquí el... bueno, unas redes, ¿vale? Que estábamos terminando el modelito simplemente porque quiero traeros un poco el vídeo de impresión y tal al canal, ¿vale? Y bueno, como veis estamos esculpiendo un poco esta red ¿Vale? Aquí hacemos también unos cuantos de estos Y aquí abajo también, un poquito Por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí Y por aquí, ¿vale? Vale, aquí podemos, por ejemplo, hacer más espiral igual Hacer una espiral Que sobresalga un poco así la punta Eso es Y aquí, por ejemplo, podemos hacer otra Una punta así como que se sale un poquito para darle otro toquecito Eso es Esto, por supuesto, como dije en el anterior directo O sea, bueno, es el mismo directo, pero anterior vídeo Es un sketch, ¿vale? O sea, que no... Si vais a hacer vosotros profesionalmente un trabajo No lo hagáis así, ¿vale? Hacerlo con objetos aparte Luego ya lo uniréis con booleanas y demás Para que quede limpito, todo bonito, ¿vale? Todas esas cosas, ¿vale? Pero aquí estamos haciendo un sketch en internet Así que... Tampoco... Digamos, os rayéis con... Con estas cosillas ¿Qué tal estás? Sí, 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 bueno Estamos haciendo, bueno, intentando... Al final los sketches siempre pasa lo mismo, ¿no? Que... Quieres hacerlo mejor Quieres hacerlo no sé qué, tal Pero bueno, es que al final eso es tiempo, ¿no? Y... Y lo que he visto es que Al final en directo Pasar tantas, tantas horas ahí No, no, no es No es óptimo No es óptimo No, no, no... No, no... Sí, sí, sí No, no. No, no... No, no... No, no... Lo que te ha gustado Decido No, no, no... Gracias. Ok. Un poquito y aquí hacemos como en otro lado, un poquito que se salga como la puntita, así, para darle un poquito más de dinamismo. Ok. Hacemos un poco las verticales, así, las que van por aquí. Un poquito, para darle un poquito más de dinamismo al movimiento de la tela. Igual no tanto. Voy a quitarlo un poquito. Vale. Ok. En la base, si no me equivoco, cortamos y también lo terminamos un poco la anterior vez, antes de que crasease ZBrush. Lo que vamos a hacer aquí es hacer un Dynames igual también, para que se junte todo, los huecos y tal. Vale, suavizamos todo un poquito para esas zonas en las que están los polígonos así un poco visibles, para que no se vean. Vale. 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 Y le vamos a dar un poquito con el estándar y con el Inflat un poquito, le vamos a remarcar algunos volúmenes de aquí. Vale. Y luego le metemos un pequeño ruido por ahí para que tenga como ese rollo de humo y tal. Y le voy a mover todo el Lahore. Y le voy a mover todo un poquito. Estáis poco habladores, chavales, eh Madre mía, ¿qué os pasa? Estamos en verano Nos ha mordido el calor Dios, tengo un... Y menos mal que estoy con el ventilador ahora, eh Porque es que... Antes estaba sufriendo bastante ¿Qué hora es? Vale Tengo unos minuticos A ver, vamos a intentar terminar esto Luego ya lo cortaré yo A la tarde o lo que sea Ya, 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 eso es para... Despertados Hay un jarro de agua fría ahí a la cara A mí me hicieron eso Una vez cuando estaba dormido Qué cabrón esto Según los amigos Qué cabrón A las 3, 4 de la mañana, tío Me cogen y me echan Puto... Jarro de agua fría a la cara, tío O sea Bien, además de... Uy no, ya estáis a ver el vín this No, ya estáis a ver el cámbro... No, ya estáis a ver el vín esto Gracias. Ok. Vale, así un poquito. Perfecto. Hay que mover esto también. Claro, como hemos movido la figura. El apoyo de los pies también hay que moverlos un poquito. Vale, ahí apoyará el pie. Luego ya le haremos su consiguiente booleana para que encaje justo. Lo primero vamos a hacer como el apoyo general. Vale, y lo mismo un poco en el culo. Vale, por aquí está bien. Vamos a rellenar un poquito por aquí dentro. Todo esto vamos a rellenarlo un poquito para que apoye bien el culo. Esto no se va a ver, luego haremos una resta. Pero simplemente es para que apoye bien. Vale, y justo alrededor. Vamos a hincharle un poco. Así como si estuviese... Eso es. Lo apoyamos sobre eso. Ok. Vale. Este triángulo lo voy a quitar. Este cuadrado lo hago más grueso. Lo metemos un poco más para adentro. Eso es. Un poco más adentro todavía. Giramos un poquito esto. Lo bajamos. Giramos un poquito. Eso es. Eso es. es. Un poquito más. No. Hay que ver. Hay que ver. Vamos a poner un poquito. Vamos a ir. Vamos a fijar. Justondamos por aquí. Vale, aquí puse unos hierros Que lo ideal sería aquí Hacer un poco los hierros bien En plan bien Pero como digo No tengo muchos minutos Y lo vamos a finiquitar Bueno, estos hierros tampoco son muy difíciles ¿Cuánto tengo? Bueno, tengo Espera un momento, voy a buscar Referencias del hierro ¿Cómo se llaman estos hierros, tío? Que se usaban para... A ver Hierros A ver Son como unas vigas Una especie de... Mira, este, este Ok, vale Ya veo Cabilla Vale, sí, pero ya he visto Básicamente son hierros que tienen Vamos a hacer aquí uno Estiramos esto Vale Ahora hacemos esto en tan fino Vale, más o menos Sé que es un poco más fino y tal Pero bueno Y ahora Voy a hacerle un Un create Lo dividimos Y básicamente Le voy a meter Un torus a esto Un torus a esto Repito, eh Lo estoy haciendo en plan Un poco rápido, ¿vale? O sea, no No hagáis esto en vuestras casas Vale Ok Entonces, más o menos Sería esto Y a esto ya Vamos a colocarlo por ahí Vamos a multiplicarlo también Ahí, esos Vamos a multiplicarlo Vamos a multiplicarlo Mm-hmm, vale Vamos a multiplicarlo Vamos a multiplicarlo Vamos a multiplicarlo uno más vale vale, incluso aquí podríamos usar el Venture duro Gracias. Ahí se genera un hueco que tenemos que solucionar. Para que no nos dé problemas. Así. Mucho mejor. Bueno, esto también nos puede dar problemas un poco. Igual mejor como pegar esto. Para que dé menos problemas. Y ahora los ladrillos también. Vamos a romperlos un poquito. Bueno, más o menos los ladrillos están por ahí. Está bien. Vale. A esto le tengo que meter... Un poco de subdivisión. Vale. Ok. Vamos a romperlos primero. Espera, voy a guardar un segundo. Estoy guardando el timelapse. Y vamos a cortar ahora. Por ejemplo, con un slice curve. Vamos a pegarle a unos tajitos. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Este de aquí está solo. Vale. Y a este, por ejemplo, lo vamos a cortar por aquí. Ok. Vamos a hacer un dynamics con el grupos activado. A ver cómo ha cortado esto. Ah, ya me temía. Ya me temía eso, tío. Ya me temía eso. No me gusta, no me gusta. Bueno, pues lo dañamos un poco y ya está. Tampoco me va a rayar mucho. Ahí va. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí va. Un punto que se había quedado ahí. Pues vamos a dañarlo un poco. ¿Vale? Vale. 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 ¿Vale? Le voy a dar también Backface Cool porque... Backface Mask, perdón. Porque la parte de atrás no quiero que se dañe. No quiero que se lañe. No quiero que se lañe de aquí. Ajá. Y ajá. Gracias. Vale, aquí dentro hay uno que no sirve para nada. Ah, este es el que he movido antes, es verdad, es verdad. Este es el que he movido antes. Es que hay un punto ahí, el cabrito. Hay un punto ahí. Ahora, ahora. Ya está. Y ahora con el Slash, por ejemplo. Partimos aquí un poquito, le hacemos ahí las roturas. Las rotugas. Unos dañicos por aquí. Unos dañicos por aquí, otros por allá. Para que se vea que está rotillo. Vuelvo a insistir que esto es un Speed School, ¿vale? O sea, no... No hagáis trabajos profesionales así, ¿vale? O sea, cuidarlo siempre más. Quitamos esto. Unos dañicos. Unos dañicos. Ok, a esto le voy a meter un noice, un noice, y con un pequeño inf... no se si con inflat... vamos a hacerle más fuerte... habría que hacerle un esto... una... un ZRM, para mantener un poco la forma y tal... o le metemos algún noice así en plan con un spray... este no me gusta... bueno, si le bajamos mucho la intensidad... así un poquillo... es que lo que pasa que no me gusta... es que cambia la forma... eso no me... eso no me mola... por cierto, aquí vamos a darle un poquito más de forma... aquí... vamos a darle un poquito más de forma aquí... so... prohibible... zoom... ahí... admirible... zoom... También hay que cortar esto Hay que hacerle La booleana Para los directos no Hombre, claro, claro Pero eso llevo diciendo todo el directo O sea que no me hagáis esto No me hagáis esto En trabajos profesionales Estoy en directo, estoy medio hablando Estoy con calor No es un ambiente propicio Para pasarte 12 horas al día Esculpiendo Pues haces un directillo 2, 3, 4 horas, 5 Te lo pasas bien Echas un ratillo y ya está Lo que pasa es que antes hacía Directos más minuciosos Pero es que al final el personaje Se alarga 52.000 directos Y la gente también se raya Siempre el mismo personaje Siempre no sé qué Entonces, pues bueno Digo Hacemos cosas Semi-sketch Hacemos Pues Pues eso O sea, un poquito Cosas más rápidas Que la gente vea un poco Pues bueno, terminamos esto Venga, empezamos un personajillo nuevo Hacemos cositas diferentes Pues eso Para darle un poquito de 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 agilidad A las A las cosas Pero sí, sí Evidentemente O sea Date cuenta que Un personaje grande O sea, bueno Grande me refiero A uno, cuatro Así Entre uno y dos meses Tranquilamente A tiempo completo Se te van O sea, claro Imagínate Si cuentas que Metes 40 horas semanales ¿Vale? Que muchas veces se meten más Pero Pero 40 horas semanales 40 80 160 Joder De 160 A 320 O sea Es imposible Hacer un directo De 320 horas Y que la gente Este 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 conectada O sea Es imposible Y que tampoco tengo el tiempo O sea, me refiero Si viviese esto Pues bueno Incluso me plantearía ¿No? Pero Para no No ganar nada de esto Pues Pues no puedo Plantearme Estar tanto tiempo En directo ¿No? Entonces Pues bueno Sumado todos los factores Sumando todos los factores Pues Pues prefiero hacer Como a cositas más Más esto ¿No? Más Más pequeñitas O llámalo como Más rápidas O Llámalo como queráis ¿No? También os digo una cosa ¿Eh? Os sorprendería La de bases Que se hacen Un poco De esta manera O sea Os sorprendería Porque muchas veces A ver No son bases tan grandes Pero Muchas veces Cuando son bases Chiquiticas Para personajes Chiquiticos Y tal Se hace un poco así O sea Me refiero Aquí ponemos tal Aquí tal Venga Rápido Y ya está O sea Que me refiero Si tú compras O sea Si tú encargas Una figura Pequeña Esa figura Para el dinero Que cuesta Evidentemente Se hace mucho menos días Que una grande Por lógica Por lógica Me refiero Y al hacer menos días Hay procesos En los que te saltas Digamos ¿No? Al final Es un poco De hecho Por ejemplo Si veis Trabajar A los dibujantes De cómic Por ejemplo Yo que sigo mucho Si veis Las comisiones Algunas que se hacen así En las exposiciones Y tal Son cuatro garabatos De rayas Le pego un manchazo ¿Sabes? Y en muchos casos Pues eso Y vendemos ¿No? Pero ¿Por qué se hace eso? Porque en esas ocasiones Son comisiones Entre comillas Más rápidas O tal Son más baratas También Evidentemente Y Y Y el fin De eso Justamente Digamos Es Hacer muchas ¿No? Porque hay muchos encargos ¿No? Entonces Depende un poco Del trabajo Bueno Eso en 3D No ocurre En 3D Es imposible Hacer un garabato De 20 minutos ¿Sabes? O sea Es imposible ¿Qué tal Adai? Un saludito A ver que si tienes Tanto detalle De la base Que te roba Sí No Pero aparte O sea Hay figuras Que por ejemplo La base Se le da Mucha más importancia Que la No más importancia Porque tiene mucho mayor tamaño Y demás que la figura O sea Que no siempre es por eso Lo que pasa que Normalmente La vista Se va a la figura Entonces La figura es lo que más cuidas El personaje Y luego empiezan Digamos Va la La base ¿No? Entonces muchas cosas De la base Que es donde te Ahorras el tiempo Vamos Lo saltas Saltas el proceso Como si fuera Eso en figuras Pequeñitas O sea En cosas más pequeñas Que evidentemente Necesitas Ser más rápido Eso se hace Vamos De toda la vida Lo que pasa Que evidentemente Por eso a mí No me gusta Coger encargos De figuras pequeñas O sea Es que No me siento cómodo Con esta manera De trabajar Ni siquiera Aunque sea en directo Yo no me siento No me siento cómodo No me gusta demasiado Trabajar así Es como trabajar Como un poco Sabes En plan En rápido Tal No a mí No me No me gusta Pero bueno A ver Para el directo Pues Ya te digo Que No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Gracias. Gracias. ¿La parte roja esa? Me acuerdo ahora. Igual se me estaba olvidando. Gracias. Gracias. Ok. Vale. Este también. Se deja ahí. Vale. Voy a coger esto. También. Voy a llevarlo un poquito más abajo. Vale. Dejadme ver una fotito de Miles. Que me parece que la mano tiene. Tiene esto. Vale. Sí, exactamente, sí. Tiene como esas rayitas. Tiene hacia adentro. Que igual se puede hacer hacia afuera, ¿no? O sea... Igual se puede hacer hacia afuera. Uy. ¿Dónde me va la tableta? ¿Qué? Ahora, ahora, ahora. Vale. Vale. Vamos a hacerlo de los dedos en un segundito. ¿Vale? Que básicamente lo voy a hacer igual con el topolo y igual. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo con el topolo y... Me voy a quedar con esto. Me voy a quedar con esto. Me voy a quedar con esto. Ahí con el topolo y igual con el... Con el curvetube. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. No, aquí Aquí igual esculpiremos ¿Vale? Aquí esculpiremos Y vamos aquí Pero es que aquí igual es mejor esculpir Al estar todo como cerrado Como el puño y tal ¡No! Que en vez de ALT le daba ALT F, tío Que es borrar el objeto ¡Oh! Ah, bueno, que tengo aquí el original, coño Me había borrado el objeto Pensaba que me había borrado el cuerpo Lo mismo que he hecho en una copia Casi me muero Luego ya lo ponemos bien esto, ¿vale? No os preocupéis mucho ahora de esto No os preocupéis Vale Vale, entonces Cogemos la mano La mano Fuera Vale, y ahora simplemente con control D Por ejemplo Hinchamos un poquito Y ahora simplemente con control D Y ahora simplemente con control D Y ahora simplemente con control D Gracias. Ok, y ahora voy a coger uno de estos, por ejemplo, y le pongo a estos dedos, se lo pongo a estos dedos. Luego lo muevo, o sea, ahora simplemente estoy poniendo. Luego lo movemos. Gracias. 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 Este yo siempre lo hago mejor profesionalmente, pero me refiero que no os va a compensar tampoco pasados 50 años aquí para que luego impreso lo veáis pues realmente que no pilla mucha cosa, vale? Gracias. 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 Thanks. Gracias. 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 Quedamos un poco todo que quede un poco más bonito. y luego después empaportamos el44 lênoncamp chime amb distribution ізระlesaendō. Gracias. Gracias. Vale. Vamos a hacer la resta esta. ¿Dónde está la base? La base, la base, la base. Aquí, la base. Ok. Vamos a meterle un planico. Eso es. Con resta. Vale. Aquí vemos que hay otros cachitos que ya ahora arreglaremos. Vale. Más o menos funciona. Pero hay algunas cositas que voy a subir. Este, por ejemplo, un poquito. Esto un poquito. Este también un poquito. Ahí intentamos que no corte estos humos. Eso es. Vale. Le voy a dar un poquito de volumen a este humo de aquí. A estos también le vamos a darle un poquito de volumen. Vale. Que tenga una base sólida, por supuesto. Pero me gusta que estos humos de alrededor se queden como... Así. Ok. Entonces. Una vez así. Aceptamos. Boolean folder. Y lo que vamos a hacer es un z remesser para meterle un noise. Vale. Cogemos esto. Le meto... Pues voy a clonarlo un segundo. Vale. Duplicamos. Le meto un z remesser esto. ¡Ay! Vamos a esperar Joder, las dos y media Ya se me está yendo la hora Ya se me está yendo la hora Se me está yendo la hora Pero bueno Seguidme también por Instagram Porque ahí vamos a... Os subiré vídeos e historias de Cómo voy imprimiendo esto y tal Siempre te agrada un poquito, ¿eh? Tranquilos Tiene dos milloncetes de polígonos Tanto no suele tardar Ahí está Todo limpio Proyectamos Perfecto Y tenemos la versión proyectada Aquí Genial Entonces Esto fuera Me quedo con esto Y a esto se le mete un ruido Pero antes Vamos a hacerle Un Morph Target Espera un momento Vale Vamos a meterle Surface Tal Un noise Bastante grande Vale Le cuesta un poco sacar Detalle Vamos a meter el Enfim ¿Qué? 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 hay algunos sitios que se rompen no me gusta demasiado no me gusta es que aún y todo no me gusta y hay algunos errores es que hay algunos errores que no me gusta nada le voy a dar manualmente igual vamos a darle manualmente igual un poco de ruido manual un poco de ruido manualmente igual vamos poco a poco metemos un poco de ruido así volvemos a bajar esto y metemos un ruido un poco más de roturas vamos a ver este vamos a ver cómo queda esto no queda mal así un poquito en plan en plan random no queda no queda mal muy sutil luego haremos un suavizado vale haremos ahora primero cambiamos de nuevo esto vale y ahora nos hacemos un suavizado pero con el smooth valleys un poco más flojo eso es que nos deje algunos huequitos solo y vamos a hacer un suavizado ok Ok, y también voy a hacer aquí abajo, bueno lo primero, suavizar un poco todo esto de abajo, y suavizar las esquinas de abajo. Nunca me gusta que el corte quede como perfecto, me gusta siempre un poco más natural. Entonces este cortecito, estos cortecitos, que queden un poco más naturales, ahí estamos. Ah, y aquí también, un segundo, hay que juntar estos, hay que juntar estos, mesh down, mesh down, mesh down, perfecto, y hacemos un dynamics a estos también. Un poco más alto, un poco más alto, vale, suficiente. Y a estos también podemos partirle un poquito, con el slash, a unas rayitas. Vale. Ok, y le damos un poquito también con el, así, aplastamos un poquito algunos cachos, para que quede un poco más abollado. Sobre todo las esquinas, así, un poquito. Eso es. Miles tiene algo, no tiene las botas, las botas no tiene nada, ¿no? No, son negras, vale. Ok, pues, pues, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Por supuesto, esto se puede poner negro y demás, así para que tenga pinta guapa. Y tal, pero, bueno. Voy a, próximamente voy a imprimir esto, ¿vale? Vamos a imprimir este modelo y os lo traeré tanto a Instagram como a esto, ¿vale? Como a YouTube y tal, cuando lo imprima y tal, ¿vale? Quiero que veáis un poco el proceso que hemos llevado con el personaje y que veáis un poco hasta imprimirlo como sale, ¿vale? Vale, entonces, bueno, pues nada, oye, muchas... Bueno, voy a hacer una cosita, voy a hacer una cosita. Que igual es remarcar un poquito toda esta parte del abdomen, un pelín. Un segundito. Voy a remarcar un poquito esta parte del abdomen. Así. Ahí estamos. Para que se note un poquito más el abdomen, ¿vale? Pero sin más, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, ¿vale? Subiré este directo a YouTube en cuanto pueda. Y, bueno, ya os digo... Muy buen stream. Ya va tomando una pinta increíble. Muchas gracias. Ya os digo, ¿eh? Os veré en próximos streams, ¿vale? Que al final, eso, quería enseñaros un poco todo el proceso. Un poco traeros también impresión. ¡Ostras! Claro, que cambio yo aquí el fondo, o sea, el cuerpo. Y que se me ha ido aquí la araña, claro. Se ha marcado un poco más. Y se me ha ido la arañita. Eso es. Y lo mismo por aquí. Pero bueno, dejadme tiempo para vaciarlo y demás, que tengo que prepararlo para impresión todo, ¿vale? Y ya os digo, si os mola el formato, cuando ya traiga la impresión al canal y tal, si os mola el formato, pues hacemos más cosillas de esas, ¿vale? Y si no, pues ya pensaremos en otras, ¿vale? Pues nada, oye, muchas gracias a los que habéis estado por aquí, charlando un poquito, estando un poco en el directo y demás. Nos vemos en un siguiente directo, no sé cuánto será, ¿vale? Pero nos vemos en un siguiente directo. Así que, nada. Muchas gracias a ti, hombre. Muchísimas gracias. Pues nada, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Igmara, Xokito, Adai, Animal Sculptoris, Henrik, por supuesto, Bochito, a todos. Un saludito a todos, ¿vale? Chao, chao.